Saúl Canelo Álvarez dio a conocer diferentes materiales de lo que serán sus gasolineras, que llevarán el nombre de Canelo Energy y que contará con diferentes sucursales en el país. Refiere Excelsior en su portal que, próximamente, fue el mensaje de uno de los videos que subió el boxeador en una de sus historias de Instagram. Asimismo, el nuevo empresario presentó el logotipo de la marca, las bombas despachadoras de color negro con plata y el diseño del uniforme que usarán los trabajadores. Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin